El gobierno de Emiliano Zapata los recibe con los brazos abiertos en la presentación de las candidatas a Reino de las Fiestas Patrias 2017. Nuestras nueve bellezas zapatenses han realizado un trabajo intenso de preparación para su primera etapa dentro del certamen. Estuvieron presentes en el monumento a Zapata por el natalicio del Caudillo del Sur. Llenaron de folclora nuestro colorido y tradicional mercado San Vicente Sacualpan. Visitaron el programa de radio El Choro Matutino y engalanaron nuestro zócalo con una sesión de fotos que seguro les va a encantar. Sin más que decirles los dejamos con el encargado de conducir este gran evento. Queda con ustedes Daniel Mendoza. Bienvenidos.